Por tercero en la raya, en zona buena, el batazo de Alfonso. Viene para la goma, Delgado. Están mandando también al plato a Luis Rodríguez. Viene el disparo, viene el corredor. Se va requieto allí. Y Alfonso parece dar el batazo de Gracia. Ahora Aragua gana 8 a 2 con este doblete Movistar. Donde está Movistar está el béisbol. 32 años después de esta final entre estos dos mismos equipos. Donde recordábamos esos titulares que le dieron el título a Aragua aquí en Barquisimeto. Los Tigres están a 6 out de volverlo a hacer. Ahí está el batazo cerca de la raya. En una repetición de Coca-Cola. Disfruta una y otra vez de cada jugada con Coca-Cola. Estamos hechos de béisbol Coca-Cola. Bien, y esta pudiera ser la última oportunidad para Miguel Cabrera de remolcar.